Música 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 Huca Me va a gustar esta, Huca Es en lengua Lakota Lengua original de los pueblos originarios del norte Viene la parte Música Música Esta es la que le gusta a Héctor Música Héctor Mora Esta canción la compusimos hace 6 años En el momento que la compusimos estábamos En muchos cambios Cambios en la vida, cambios en la manera de ver las cosas Mi amigo Rick Con el pow bow, tambor Lakota Es un tambor de ceremonia Lakota Un poco subliminal pues en el fondo Porque no quisimos que quedara como tan presente Pero ahí cantan lengua nativa Son cantos muy espirituales, muy profundos Porque para él poner estos cantos Tuvo que pedir autorización al papá Y el papá pedir autorización al abuelo Y él le otorgaron la autorización A poner él Música Y a través de la vibración Activa la medicina interna Y esa visión la tuvimos en la montaña Cuatro días, cuatro noches Solos Sin poder hablar Solo conectado con el espíritu En medio de unos rezos de tabaco Esta canción me recuerda mucho Ese momento Que la canción la habíamos grabado Ya la teníamos lista Pero fue después de la visión Que sentimos que era el momento de publicarla Aquí viene la parte de él Esta canción Siendo el primer sencillo De lo que va a ser nuestra Cuarta producción discográfica Bueno, marca la pauta De que a nivel conceptual Estamos conectados Con esta visión De conectar con el ancestro Esa fuerza que hay Es infinita Es la mirada al interior Es luchar contra sus propios miedos Mirar, encontrar sus propias Como decía ahora La medicina la tenemos nosotros Y aquí la medicina se activa Sí